El trabajo comunitario no tiene horario. El trabajo comunitario no es de días de la semana. El programa Promotores de Salud para Trabajadores del Campo, Migrantes y Temporales del Centro Comunitario de Salud, CIMAR, construye los puentes entre comunidades agrícolas y los servicios comunitarios. Esto se hace a través de un modelo multidimensional de trabajadores comunitarios de salud, quienes pertenecen en su mayoría a las comunidades que servimos. Siendo biculturales y bilingües, abren acceso a equidad de salud, brindando servicios apropiados culturalmente a las comunidades agrícolas en los condados de Huatcom y Descaya. Podemos decir que el impacto que se hace a través del programa de Promotores trae alivio y de esperanza a personas que viven aisladas. Que no se conectan con personas extrañas, personas que permanecen por años en el mismo círculo porque tienen desconfianza, porque tienen miedo y no salen. La gente tiene la posibilidad de abrirse con nosotros, nos cuentan cosas que jamás revelarían a alguien diferente de su familia. Y lo hacen porque se sienten seguros. Ellos saben que los promotores son unos aliados. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita que alguien se interese por lo que tienen que decir. Hay muchísima soledad en la comunidad agrícola. Y esto trae otras cosas como consecuencia y es depresión, estrés. Y es un estrés basado en el aislamiento en el que viven, en que la mayoría de sus familias están lejos de ellos, en que hay persecución. Gracias a ellos hay un plato de comida fresca en la mesa de muchas personas. Y es triste ver la discriminación que ellos sufren. Y esto es una invitación para que la gente entienda que aquí no hay diferencias. Todos necesitamos dormir, todos necesitamos comer, todos necesitamos ser escuchados y un abrazo. Todos somos seres humanos.